The Witcher es una de las series más populares de Netflix y la temporada 2 ha demostrado una gran mejora con respecto a la temporada 1, que fue muy criticada por su forma de estructurar los saltos temporales a lo largo de los episodios. Ahora, Henry Cavill, que interpreta a Geralt de Rivia en la serie, ha admitido en una nueva entrevista con Digital Spy que las críticas a la temporada 1 fueron justas, absolutamente justas. Es difícil seguir esas cosas. Especialmente cuando sigues a tres personajes diferentes, dice Cavill. Incluso si conoces el lore, son dos momentos de los personajes de una historia completamente original. Seguir el ritmo es complicado. Tal y como señalamos en nuestra crítica de la temporada 2, la serie ha aprendido de sus errores y ha optado por una progresión temporal más directa aunque siguen habiendo momentos en los que visita el pasado con una mejor ejecución. Y es algo con lo que Cavill está de acuerdo. Creo que es un poco más claro. Y creo que eso es algo bueno. Finalmente, Cavill habló de lo duro que fue el rodaje por las restricciones por la pandemia del COVID. Creo que lo más difícil de toda la pandemia fue, sinceramente, que todo el mundo llevara más caras en el plató, porque elimina gran parte del componente humano. No puedes dar la mano a la gente. No puedes abrazarlos y no puedes ver sus caras. Ellos pueden ver mi cara, pero yo no puedo ver la suya. Así que me pierdo muchas de las señales humanas normales que tienes. El actor también ha hablado recientemente sobre la fidelidad a los libros de la temporada 2 y sus expectativas para la temporada 3. Según sus declaraciones, debería ser más fiel a los libros. Recientemente también se anunció el primer tráiler de la serie precuela de Witcher. El primer brujo, que se ambienta 1.200 años antes de la serie original.